Hola, ¿siguen ahí? Bueno, después del Monterrey Open, la verdad que me contagié del tenis y precisamente hoy estoy practicando un poquito aquí en las canchas del TEC la verdad que es un deporte apasionante la verdad, gracias al Monterrey Open y a toda la gente que hizo posible este evento obviamente seguiré participando y seguiré practicando por ser mejor cada día Soy Mano23, que tengan un excelente día y una excelente semana